Recibete 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 K.O. R.O. En L.O. Vamos ya Trame en acción Trame en acción Trame en acción Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Cuando entramos en acción Olvidamos los problemas si te vienes para mi habitación Mi habitación Si yo la paso a buscar Cuando se me trepa no se pare a mojar Tu novio quiere tirar Sabe que si vienes suena el ratatata Oh, ella modela, voz vela Siempre damos de noche con bebida y pasadela Lo hacemos a mi moda, ella le encanta mi manera Se lo hago todo el día, no sé cómo no se entera Mi nena mueve como antes Brillando como mis diamantes Cinco negro siempre por delante Te borra la cara en un instante Si yo la paso a buscar Cuando se me trepa no se pare a mojar Por si la quieren buscar En mi habitación no pueden ver Como entramos en acción Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Yeah, yeah Cuando entramos en acción Porque demos los problemas si te vienes para mi habitación Yeah, mi habitación Mi baby y yo a las nueve vamos a entrar en acción A ella le gusta duro sin conversación Déjame agarrarte el cuello y tomar control Quiero sentir ese pussy va a ser sin condón Cuando sube encima mía Siempre me la lía Si el culo está grande Ella no es una cría Perdona si mi brody de chidez confía Pero cuando está delante no miro la vía Tenta mi muñeca Seis mil en su Prada Si conduce ella es porque ella está pegada Te llame en el Ambo En el Ferrari Estrada Vaya como vaya Siempre he visto ropa cara No es la más bonita Pero es la más cara Dice que yo soy la pipa Y ella es la bala Press into the mess Low be a go harder Dile a tu papá Deja un fucking yo Dada Cuando entramos en acción Si nadie nos escucha Cuando nos metemos en la habitación Cuando entramos en acción Olvidemos los problemas Si te vienes para mi habitación Mi habitación Oh yeah Chau 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 Chau